Queridos suscriptores, el karma tocó la puerta de Europa, y es que en una sorprendente y peligrosa vuelta de los acontecimientos, el viejo continente se encuentra atrapado en una lucha desesperada. Su nueva obsesión, producir los proyectiles necesarios para sostener a Ucrania en su conflicto, los expertos advierten de un fallo catastrófico en el ambicioso plan de rearme de Ucrania, con consecuencias potencialmente devastadoras. En el corazón de esta crisis se encuentra una escasez alarmante de TNT y otros propulsores esenciales para la fabricación de proyectiles y misiles. Esta carencia no solo pone en peligro la capacidad de defensa de Ucrania, sino que también expone la fragilidad de Europa en su intento por mantener su influencia en el escenario geopolítico global. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un giro inesperado y desesperado, Ucrania se encuentra bajo una presión insoportable en el campo de batalla, mientras que Europa lucha en vano por incrementar su escasa producción de proyectiles de artillería y misiles. La promesa de la Unión Europea de proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles para marzo de 2024 ha resultado ser una ilusión. En un acto de desesperación, el 15 de marzo se asignaron 500 millones de euros, que es lo mismo a 542 millones de dólares, para aumentar la producción. Sin embargo, el mayor obstáculo es algo que nunca imaginaron, una crítica escasez de explosivos. El plan, denominado pomposamente Ley de Apoyo a la Producción de Municiones, asigna tres cuartas partes de su financiación, alrededor de 372 millones de euros, a fabricantes en una carrera contrarreloj para producir más municiones. Pero a pesar de estas medidas, Europa se enfrenta a una carencia extrema de los combustibles necesarios para alcanzar su objetivo de producir 2 millones de proyectiles al año para finales de 2025. Cada proyectil de artillería cargado con 10,8 kilogramos de explosivos devastadores como TNT, HMX o RDX depende de cargas propulsoras adicionales para alcanzar blancos a decenas de kilómetros. Pero el problema no termina ahí. Las municiones más poderosas, como las ojivas de los misiles Storm Shadow, que pesan unos asombrosos 450 kilogramos, intensifican la crisis. La producción de estos explosivos vitales está en peligro, ya que los fabricantes dudan de su capacidad para aumentar la producción, enfrentándose a las trabas únicas de la industria. El Reino Unido cerró su última fábrica de explosivos en 2008. Ahora, Europa depende de una sola gran planta de TNT en Polonia. Sí, solo una. Además, solo unas pocas empresas en Europa producen los explosivos de alta energía necesarios para las municiones estándares de la OTAN. Entre ellas, Chembring Nobel, de Noruega y Eurenco, con plantas en Francia y Suecia, están operando a máxima capacidad. Pero no logran satisfacer la creciente demanda. Los subsidios del Programa Ley de Apoyo a la Producción de Municiones, destinados a aumentar la producción de municiones, se enfrenta a un obstáculo temporal gigantesco. La construcción de nuevas fábricas puede tardar hasta siete años. Un ejemplo alarmante es el complejo de explosivos que Rain Metal, el mayor fabricante de armas de Alemania, está construyendo en Hungría y que no estará operativo hasta 2027. La catástrofe continúa. La industria de municiones de Europa enfrenta un problema aún más alarmante. La escasez de trabajadores calificados y la dependencia crítica de materias primas. El ingrediente principal para la pólvora, la nitrocerulosa, también conocida como algodón de pólvora, se importa mayoritariamente de China, exponiendo a Europa a una vulnerabilidad extrema. El gigante asiático controla el 49,3% de las exportaciones mundiales de esa vital materia prima. Las empresas armamentísticas europeas dependen en más del 70% de este algodón chino. ¿Qué sucederá si China decide cerrar el grifo? En un intento desesperado por asegurar suministros, algunos proveedores europeos están recurriendo a fabricantes de explosivos en India y Japón. Sin embargo, los expertos advierten que estos explosivos podrían ser de menor calidad, poniendo en riesgo el equipo bélico y la efectividad en el campo de batalla. Thierry Breton, el comisionado de Mercado Interno de la Unión Europea, ha expresado su preocupación por las dificultades para obtener las materias primas necesarias para producir pólvora, señalando que se necesita un tipo específico de algodón que, en su mayor parte, proviene de China. En un intento desesperado por mitigar la crisis, Breton mencionó que los países nórdicos han encontrado un sustituto para el algodón chino, una innovación aún en desarrollo que podría satisfacer la demanda de pólvora en Europa. ¿Pero será suficiente para evitar el desastre inminente? La situación se agrava aún más con la declaración del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, a finales de febrero. Zelensky reveló que su país ha recibido solo el 30% de las municiones prometidas por los países europeos. Una traición explosiva en medio de la batalla. Según el Financial Times, las tropas ucranianas se enfrentan a un déficit crítico de munición de artillería. La interrupción de los suministros estadounidenses y la incapacidad de la Unión Europea para alcanzar sus propios objetivos de producción de armas han dejado a Ucrania en una posición desesperada. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, lanzó un desesperado llamado a la acción, advirtiendo sobre la urgente necesidad de invertir más en defensa para enfrentar las amenazas que se avecinan. Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible, así declaró con una seriedad que ha sacudido al continente. Debemos estar preparados, y eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y transformar las fuerzas armadas de los Estados miembros, insistió von der Leyen, subrayando la crítica situación. En su visión, Europa debe redoblar esfuerzos para desarrollar y fabricar la próxima generación de capacidades operativas que puedan asegurar la victoria en el campo de batalla, garantizando así la superioridad tecnológica y material necesaria para el futuro. Europa debe gastar más, gastar mejor, gastar europeo. Gastar mejor empieza por agregar la demanda entre los Estados miembros, resumió con firmeza. La presidenta también se refirió a la devastadora guerra rusa en Ucrania, destacando que se requerirá coraje político y moral para apoyar a Ucrania aquí, en suelo europeo, durante el tiempo que sea necesario. La seguridad de Europa está en juego, advirtió von der Leyen. El coste de la inseguridad, el coste de la victoria rusa, es mucho mayor que cualquier ahorro que podamos hacer ahora, enfatizó, dejando claro que el precio de no actuar podría ser catastrófico. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, lanzó una advertencia contundente. Estamos en una guerra industrial de defensa. Breton no escatimó palabras al afirmar que Europa necesita 100.000 millones de euros adicionales para fortalecer su capacidad de defensa en todos los aspectos. Los 1.500 millones que la Comisión Europea propuso en marzo son una gota en el océano, admitió, subrayando la insuficiencia de los recursos actuales. La situación es crítica. En marzo de 2023, Europa apenas producía algo más de 500.000 rondas de munición del calibre 155 al año. Breton también abordó las posibles implicaciones de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo noviembre. Aunque se mostró capaz de trabajar tanto con republicanos como con demócratas, reconoció que el resultado de los comicios podría cambiar el estilo o aumentar la presión para que los países de la Unión Europea, que pertenecen a la OTAN, destinen el 2% de su PIB a la defensa. Europa está en una encrucijada crítica. Con una amenaza rusa latente y la necesidad urgente de fortalecer su capacidad de defensa, la Unión Europea enfrenta un desafío sin precedentes. La guerra industrial por la defensa ha comenzado y el futuro del continente pende de un hilo. El tiempo corre y cada decisión cuenta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Voz de la Patria Grande